Hoy en día quisiera ir al libro de primera de Tesalonicenses y la razón por la que usted casi no escucha mensajes de Tesalonicenses es porque era una buena iglesia no tenía problemas, Tesalonicenses casi no tenía problemas y casi siempre los predicadores queremos predicarles de problemas de las novelas pero esta es una buena iglesia Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y voy a leer el verso 1 Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 1 y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo Por lo demás Por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más alguien diga más y más más y más dígalo otra vez más y más en esta noche quiero predicarle algunos minutos con este título lo suficiente no es suficiente lo suficiente no es suficiente Amén Just enough is not enough lo suficiente no es suficiente Amén Gracias Señor por tu palabra te pedimos que nos que me des gracias para predicarla con la libertad que proviene del cielo y que solo Señor tú puedas ayudarme en esta preciosa noche que pueda predicar Señor con libertad en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos Amén y gracias Dios les bendiga hermanos puede tomar su lugar en esta noche El día era el 10 de abril y el año 1912 cuando el transatlántico Titanic partió de las costas de Southampton Inglaterra rumbo a Nueva York con gran expectativa y la admiración del pueblo los políticos y la prensa pero solo cinco días después la madrugada del 15 de abril después de cuatro días de viaje sin incidentes el Titanic se hundió en su viaje inaugural luego de chocar contra un iceberg en los mares helados del océano Atlántico 400 millas al sur de Newfoundland Canadá el barco transportaba poco más de 2.200 personas pero de esas 2.200 personas 1.500 perecieron curiosamente el Titanic se construyó meticulosamente de tal manera que podía acomodar 64 botes salvavidas lo suficiente para salvar a más de la capacidad máxima de 3.547 personas pero damas y caballeros sólo había 2.200 personas a bordo no había 3.547 sólo había 2.200 personas a bordo con sólo 2.200 personas a bordo esos 64 botes salvavidas habrían sido suficientes para salvar el doble de lo que había en el barco sin embargo cuando ese iceberg golpeó un costado y el barco comenzó a hundirse sólo sobrevivieron 700 personas sólo 700 personas ¿por qué? seguramente con cada bote salvavidas capaz de transportar alrededor de 70 sobrevivientes cada bote podía transportar más de 70 sobrevivientes podría haber llegado a la costa de manera segura con todas las personas en el Titanic rescatadas y muchos botes salvavidas dejados sin necesidad de usarlos sin embargo sólo 700 personas sobrevivieron y la razón principal del alto número de muertos fue que el barco no llevaba 64 botes salvavidas el barco sólo llevaba 20 botes salvavidas 20 botes salvavidas de 64 posibles botes salvavidas y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué el Titanic no llevaba suficientes botes salvavidas para todos los que estaban a bordo? bueno la respuesta es que los propietarios del barco sintieron que demasiados botes salvavidas obstruirían la vista de los pasajeros de primera clase y de acuerdo con las normas de seguridad de su época el requisito mínimo eran 16 botes para un barco de ese tamaño y el Titanic en realidad tenía cuatro botes salvavidas más de lo que estaba obligado a llevar por lo que sus propietarios decidieron que dado que cumplían con los requisitos mínimos no era necesario llevar más de lo mínimo sólo llevó lo suficiente para cumplir con todas las normas de seguridad sólo lo suficiente el desastre provocó una revisión masiva de las regulaciones y todos los barcos desde el Titanic están obligados a llevar suficientes botes salvavidas para todos porque damas y caballeros en ese día fatal del 15 de abril 1912 los propietarios de los barcos y el mundo aprendieron una valiosa lección y fue esta lo suficiente no es suficiente lo suficiente no es suficiente y antes de que empecemos hoy en día a juzgar a los distinguidos propietarios del Titanic por contentarse con la mediocridad puedo decirle algo en esta noche sin que se ofenda le voy a decir que ese espíritu de mediocridad todavía prevalece en el día de hoy sólo lo suficiente el espíritu de sólo lo suficiente el espíritu del requisito mínimo el espíritu de mediocridad y complacencia no es sólo uno que afecta a la gente del dos mil novecientos doce pero todavía está entre nosotros en el dos mil veintidós vivimos en una sociedad donde la mediocridad es la norma el hacer lo suficiente eso es la norma muchas personas están haciendo lo suficiente meramente para sobrevivir y si no tenemos cuidado nosotros mismos carecemos o caeremos preso a este espíritu de mediocridad pensamos que si llegamos a trabajar justo a tiempo y hacemos el requisito mínimo para no ser despedidos por el empleado entonces eso es suficiente hay alumnos entre nosotros que hacen lo justo para pasar de grado pero no buscan superarse no buscan distinguirse no buscan destacarse del resto no simplemente se contentan con hacer lo suficiente para poder pasar lo suficiente pero hoy yo quiero mostrar a través de la palabra de Dios que Dios no bendice la mediocridad Dios no bendice ese espíritu que dice yo haré lo suficiente Dios no bendice ese espíritu que dice cuál es el requisito mínimo que yo debo hacer para poder pasar no el señor bendice una actitud que dice yo haré más de lo que se me requiere Dios bendice el espíritu de excelencia de abundancia de excedencia de sobre abundancia Dios bendice un espíritu que se destaca en medio de una sociedad mediocre que sobresale Dios bendice el espíritu de más y más más y más gloria a Dios yo no quiero estar contento con lo suficiente no en mi iglesia no en mi trabajo no en mi escuela no en mi hogar no en mi casa no donde vivo yo quiero más y más yo quiero destacarme yo quiero sobresalir yo quiero ir más allá gloria en nombre del señor jesucristo en el libro de daniel capítulo 6 verso 13 dice que daniel tenía excelencia de espíritu excelencia de espíritu el rey de babilonia darío dividió su reino en 120 regiones y en cada región tenía 120 gobernantes y sobre esos 120 gobernantes habían tres ministros daniel el hebreo era uno de los tres ministros que había nombrado darío pero la biblia dice en daniel daniel 6 3 que daniel se distinguió sobre los gobernadores y sobre los ministros porque porque había en él un espíritu excelente había en él un espíritu excelente sabe lo que quiere decir excelente excelente quiere decir más que cuando los gobernadores decían bueno voy a voy a fiestar daniel decía voy a ayunar que cuando los gobernadores decían me voy a acostar tarde porque hoy es día de fiel decía no yo me voy a acostar temprano porque me tengo que despertar temprano para ir al trabajo y gobernar cuando los gobernadores decían eso es lo suficiente daniel decía eso no es suficiente cuando los gobernadores decían yo hice mi trabajo y me voy a casa él decía ya yo hice mi trabajo pero voy a hacer el trabajo de otro también porque porque en mí está el espíritu de excelencia el espíritu de más el espíritu de no me voy a conformar gloria a dios y en tu célula alguien tiene también que tener ese espíritu que diga sabe que nos duplicamos el año pasado pero no me voy a conformar aleluya hoy vamos a hacerlo de nuevo vamos a ganar más vamos a hacer más para el reino alguien tiene que llenarse con el espíritu de más y más gloria a dios la biblia dice tanto que el rey lo miró y se distinguió gloria a dios el rey estaba mirando a ver que hay en ese muchacho llega temprano y se va tarde nunca se queja llega aquí cuando todos están quejándose ay porque y porque este no daniel no daniel tenía el espíritu de excelencia y si tú quieres que reya note y te distingas delante de reya entonces en ti debe haber un espíritu excelente un espíritu que diga voy a hacer más voy a dar más aleluya yo sé que los otros van a repasar la lección 10 minutos antes del grupo pequeño pero yo no yo toda la semana he estado ayunando y orando y buscando la dirección de dios yo sé que otros solo lo toman como un estudio bíblico pequeño aquí en tal hogar yo no esas son mis ovejas vamos a ungir con aceite y serán sanados el espíritu de dios va a ministrar vamos a tocar música y a través de la música el señor va a hablar va a ministrar como un tamal y al comerte el tamal pide señor ungelo el tamal que haga algo en alguien ese es el espíritu de más y más y más en la biblia hay una palabra para la excelencia la palabra que usa la biblia es un poco obscura o sea no no es una palabra que uno la ve no dice excelencia no es una palabra obvia pero la palabra que usa la biblia para la excelencia o el espíritu de más y más es virtud virtud la palabra virtud en la biblia es la palabra griego aretei aretei y ahora en la época clásica esta palabra significaba la capacidad otorgada por dios para realizar actos heroicos actos heroicos al comienzo cuando empezó la palabra estaba hablando de alguien en guerra en batalla es más la diosa aretei era la diosa de los que eran héroes en batalla del heroísmo personas que se destacaban en el heroísmo que hace un héroe en la batalla sabe lo que hace un héroe en la batalla el héroe es la persona porque hay muchos soldados pero hay pocos héroes los héroes son esos que cuando ven a tres o cuatro el soldado dice ah ahí no patitas para que te tengo gloria a dios pero así no es el héroe el héroe dice si hay que pelear contra tres y contra cuatro entonces vámonos aleluya el soldado dice me voy a regresar a casa porque ya se acabó mi turno pero el héroe dice si tengo que ir doble tiempo lo voy a hacer gloria a dios eso es lo que hace un héroe el héroe se distingue por su heroísmo porque sale por su coraje por su valor y alguien también necesita este espíritu de arete gloria a dios que diga voy a salir adelante voy a seguir peleando no me voy a desmayar gloria a dios la pandemia llega si va a llegar van a cerrar las casas si lo van a hacer va a haber regulaciones en contra de esto si todo eso sucede pero el espíritu de arete dice voy a buscar otra manera de hacerlo voy a buscar otra manera de hacer que mi grupo salga adelante porque tengo el espíritu de más y más y sabe en toda Grecia empezó este espíritu a destacarse llegó a significar la calidad de vida de alguien que lo hace destacar en excelencia excelencia arete es una palabra muy raramente usada en las escrituras pero no en el griego secular es un término noble es un término de heroísmo es un término de excelencia moral de la calidad por lo general se usaba para referirse al cumplimiento adecuado y excelente de algo cuando alguien sobrepasaba los límites y hacía algo grande se le decía tú tienes el espíritu de arete arete y eso fue lo que llegó a llevó a Grecia a helenizar a todo el mundo conocido de su tiempo por eso es que cuando llegó Jesucristo el espíritu de arete ya estaba en el aire eso es lo que hablaban era arameo el cual era una mezcla de griego porque toda su cultura había sido mezclada los griegos es más tanto y tanto que los judíos consideraban a todos los gentiles le llamaban griegos porque porque así había influido la cultura griega en todo el mundo porque porque tenían el espíritu de arete decían si tú vas a hacer arte no lo hagas a medias queremos los mejores artistas queremos que sobresalga queremos que todo el potencial que hay en ti échalo ponlo ahí haz lo que puedas sal sobresale en todo eso es lo que buscaba arete y por ejemplo se decía si un cuchillo era arete era porque ese cuchillo cortaba bien un caballo arete era porque corría rápido más que los demás un cantante era arete si cantaba excelentemente a veces la palabra llegó a significar coraje a veces significaba excelencia eficiente pero era una palabra era una actitud que tenían los grecos y alguien va a decir en esta noche y que tiene que ver esa palabra con nosotros esa es una palabra secular de una diosa secular ah si pero escúchame algo mira lo que dice el apóstol pedro el apóstol pedro dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud sabe que palabra usó pedro aquí arete él dijo añadida a vuestra fe arete ¿sabes lo que quiere decir eso? ya sé que creíste ya sé que tienes fe pero ahora agrégale virtud a esa fe no solamente crea si te quedas ahí en una silla y diga estoy contento con venir al cultico los domingos y los miércoles y bueno estoy bien no él dice agrégale a tu fe virtud creíste ahora anda en virtud ahora tengo una actitud que diga quiero más quiero más quiero hacer más que puedo hacer en qué puedo ayudar cómo puedo andar eso es arete la biblia completa está llena de esto añádale a tu fe virtud a la virtud no te quedes no te estanques añádale a tu virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y escuche esto y abundan y abundan no dejarán estar ociosos inactivos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo gloria a dios alguien tiene que decir como el apóstol pablo el cual fue uno de los mejores cristianos en todo el mundo en toda la época y aún con todo su cristianismo usted lo ve que él dice no lo he alcanzado no que lo haya alcanzado gloria a dios porque hay algunos hoy en día que porque se bautizaron hace tres meses atrás y cantan en el coro sacan el pecho y se creen que son la última playa en cancún verdad que si el último taquito en tijuana pero déjame decirte algo alguien tiene que decir como pablo yo he ido hasta el tercer cielo he visto visiones soy el apóstol de a los gentiles no un apóstol soy el apóstol a los gentiles he escrito más de mitad del nuevo testamento me conozco a la edad de 25 años tengo el equivalente de tres doctorados pero a una así pablo dice no lo he alcanzado no lo he logrado todavía hay más que saber de dios todavía hay más almas que ganar todavía hay más ciudades donde predicar no lo he alcanzado prosigo a la meta prosigo al supremo llamamiento de nuestro dios en cristo jesús oh aretea alguien tiene que llenarse del espíritu de más y más nosotros mire alguien dirá pero es que todo el mundo solo hace lo suficiente todos flojean en la escuela todos descuidan sus jardines en el vecindario todos los maestros estudian solo un poquito la escuela dominical cinco minutos antes de llegar es que solo son niños pero tú tú no eres todos tú tienes aretea el señor te llamó a sobresalir en medio de una generación perversa y hacer luminares en un mundo oscuro agrégale a tu fe virtud agrégale a tu fe aretea nosotros deberíamos ser las personas que sirvamos de modelos en el trabajo alguien diga amen a eso tú deberías ser el tipo de persona que el jefe le diga a los nuevos empleados mira esa persona aprende de ellos aprende sus hábitos copia su disciplina debería ser el tipo de persona de estudiante que el maestro te use de ejemplo y diga oh por qué no estudian como tal y tal gloria a dios y de dónde es tal y tal de la iglesia apostólica monte de sion gloria al nombre del señor alguien diga gloria a dios a eso aleluya nosotros deberíamos tener los mejores estudiantes ¿sabe por qué? porque le añadimos a nuestra fe virtud nosotros deberíamos tener los mejores trabajadores nosotros deberíamos tener las personas que dan más propina en el restaurante si te sirve el saco póntelo en el nombre del señor ¿sabe por qué? porque cuando tú das propina tú eres un embajador de cristo ¿estás escuchando lo que estoy diciendo? tú eres un embajador de cristo qué lástima qué vergüenza algunas veces que llegamos a los restaurantes cinco minutos antes de que cierren y después demandamos ah porque no llegó porque ven porque haz esto porque haz lo otro y después damos cinco, seis, siete por ciento de propina ¿y sabe qué? venimos bien vestidos algunos ni se quitan el velo ¿a cuánto no le ha pasado en el restaurante con el velo puesto? es más acabas de llegar de un avivamiento tremendo y llegas ahí ¿a cuánto no le ha pasado que llega el mesero y usted le dice paz de cristo? ¿verdad que sí? o le dice algo el mesero vas a querer bien hecho el bistec y usted dice amén ¿verdad que sí? ¿y qué está diciendo eso? soy cristiano soy apostólico pero después cuando damos la propina ¿sabe el testimonio que está dando eso de tu iglesia y de tu pastor y más importantemente de tu Dios ya dañó el mensaje el predicador y es que es que hay muchas personas que creemos que el honrar a Dios solo se trata de cuando llegamos al culto a darle alabanza oh yo honré a Dios porque llevé mira mi Biblia esa Biblia no solo es una espada ese es un cañón mira que grande la traigo yo y usted cree que así solamente es que se honra a Dios déjame decirle amado hermano cuando eso no es la única manera de honrar a Dios honramos a Dios cuando llegamos temprano al trabajo y si vas a llegar temprano al trabajo también debes llegar temprano a la iglesia predícate predicador y es que la manera en que vivimos nuestras vidas da testimonio de nuestro Dios la manera en que tú vistes da testimonio de tu Dios pero cuando yo digo eso no estoy hablando solo de santidad porque no solamente es que tan largo está la falda o el vestido eso no estoy tratando de eso estoy hablando de que si tu camisa está planchada o no si está limpia o no se me fueron ya no quieren virtud ya no quieren tanta varete y gloria a Dios pero eso es lo que es virtud la virtud quiere decir sobresal sobresal en todas las cosas que cuando te miren diga wow en ese joven hay un espíritu de excelencia wow mira como se comporta ese padre a su hijo wow hermanos todo lo que hacemos en este mundo es para traer gloria a Dios porque porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos nosotros trabajamos para Dios cuando digo trabajamos estoy hablando de tu trabajo secular en tu trabajo secular tú trabajas para Dios se lo voy a comprobar en un minuto es más la biblia nos manda a los esposos le manda a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia le manda a la esposa sujetarse a sus maridos en Dios dice la palabra por el Señor o sea lo estás haciendo para Dios obedecemos a nuestros padres para Dios todo lo que tú haces es para traer gloria a tu Dios por eso mire les voy a decir algo por eso me acuerdo cuando yo venía creciendo en la ciudad de Nueva York mi papá era el pastor y me acuerdo cada vez que le daban una oportunidad a un hermanito por allá a una hermana que venga a cantar que era lo primero que decía todavía quizás esto sucede no sé no estoy seguro pero creo que todavía sucede que bien hermanos paz de Cristo tengo que decir estoy un poco ronca pero es todo para la gloria y honra de Dios y usted cree que el Señor está ahí diciendo oh que precioso con todos los arcángeles que yo tengo cantándome pero que precioso que tú estás ronca y me vas a dar ese alabanza a mí no el Señor anda buscando lo mejor de ti es más mira lo que dice la Biblia el libro de Colosenses mira lo que Pablo dice Colosenses capítulo 3 del 22 al 24 se lo quiero leer dice siervos y ahora déjeme 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 explicarle algo aquí esta palabra siervos es la palabra doulas doulas en el griego nunca quiere decir siervo siempre quiere decir esclavo esclavo lo que pasa es que los traductores para suavizar el lenguaje como en su cultura eso suena tan cruel esclavos entonces ellos dijeron no 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 vamos a poner esclavo vamos a poner siervos y esa palabra con siervos o bueno hay diferentes palabras esas palabras casi ni existen en el griego la palabra doulas siempre quiere decir esclavo nunca quiere decir siervo y mire lo que dice aquí pablo esclavos obedecer en todo a vuestros amos terrenales le estaba hablando a cristianos que habían llegado al cristianismo siendo esclavos y sabe lo que les dice pablo no les dice escápense váyanse por ahí hagan tal y tal cosa rebelense no les dijo obedecer en todo a vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo sabe porque algunos sirven cuando lo están mirando el gerente cuando el gerente está mirando y él dice no no sirvas al ojo no estás sirviendo para que te vean para eso no dice como los que quieren agradar a los hombres no les sirva a los ojos como el que quiere agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios por si acaso no captó todo el mensaje dice y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el señor y no para los hombres sabiendo que del señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a cristo el señor servís sabe porque él estaba diciendo esto a esclavos porque los esclavos no tenían derecho a herencia no recibían pago y él le dice pero trabaja de todo corazón de cualquier manera porque porque aunque tu herencia no llegue de tu amo sabes que tendrás una herencia cristo es el que te dará la herencia tú le trabajas al señor ese es el espíritu de que siempre quiere hacer más el cristiano se destaca aún cuando las condiciones no son justas cuando el boss te dice te tienes que quedar tres horas más sabes lo que hace mucho yo no sabe eso no es lo que dice aquí si tú lees la palabra del señor el espíritu de Arete dice es un poco difícil pero si es así si tengo que hacerlo está bien vamos a hacerlo vamos a hacerlo porque sabe que algún día ese amo o ese gerente va a decir hay algo diferente de esa persona esa no se queja como las demás esa no esa esa trabaja esa hace esa tiene virtud esa tiene energía esa da más todo lo que hagas hazlo para el señor es más cuántas veces debes perdonar esa fue la pregunta que le hicieron al señor y que dijo el señor 70 veces 7 porque es el espíritu de más y más y cuando tú digas no puedo es que no es tanto es injusto el señor te dice hazlo otra vez hazlo otra vez tú te destacas tú te distingues de los demás porque tú haces más y y sabe lo que dijo el señor también una persona con el espíritu de excelencia hace más de lo que se le pide es más el mismo jesucristo mateo 5 41 dice a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con el dos la segunda milla y sabe lo que estaba hablando aquí el señor es que en ese tiempo los soldados romanos podían obligar por ley que una persona les cargara su armadura por una milla estaba en los estatutos romanos en la constitución romana un soldado en ese tiempo no habían teslas ni habían carros y en ese tiempo caminaban en el camino verdad y el soldado romano que venía si usted ha visto un drama una película usted va a ver el armamento que lleva el soldado la coraza verdad la espada el cinto y todas las botas y viene así el soldado bueno ese soldado en el camino viajaban millas él podía demandar y obligar a alguien que venía con él a que cargara la armadura carga la armadura una milla y esa persona no podía rehusar y muchas personas cuando cargaban la armadura decían cárgala tú pero sabe lo que el señor le dijo a sus creyentes a sus siguientes a sus seguidores le dijo ustedes no se quejen es más al final de la milla díganle al soldado yo sé que esto es lo mínimo esto es lo suficiente que ya puedo regresarte la armadura y estar bien pero no arete le voy a agregar a mi fe virtud voy a ir la segunda milla imagínate el testimonio de los cristianos los primeros cristianos cuando en vez de quejarse decían voy a ir la segunda milla en vez de enojarse decían voy a perdonarte hasta 490 veces porque en ellos estaba el espíritu de más termino termino con esta historia en la palabra del señor vemos de que Abraham mandó a su criado a ir a buscar una mujer de su tierra para su hijo Isaac y dijo lo que tú hagas I don't care what you do whatever you do just go back to my homeland and get a wife for Isaac quiero que vayas a mi tierra y de allí Isaac vayas buscando una mujer para Isaac y dice que este este criado fue a buscar una mujer para su amo Abraham o para Isaac cuando cuando él llegó dice la palabra del señor que él oró primero oró y esto fue lo que él oró él dijo señor so dame sabiduría y sobre la persona que yo encuentre que no solo me dé a mí de beber pero también a los que están conmigo a esa persona esa que has hallado gracia delante de ellos hubo una hubo una por ahí que bueno Rebeca estaba en un pozo trabajando les voy a decir algo yo sé que nuestros jóvenes hoy en día andan buscando lo más bonito que hay en la iglesia pero les voy a decir yo creo que esto es algo que debemos enseñar que si vas a buscar a alguien busca la que esté trabajando busca un trabajador porque hay muchos que digan que tenga músculos si pero si esos músculos solo viven en la cama todo el día te voy a contar otra historia que sean trabajadores pero mire lo que sucedió cuando ella los vio corrió hacia ellos y él le dijo me pudieras dar un poco de agua solo le pidió me pudieras dar a mí un poco de agua pero mira lo que ella respondió génesis 24 18 al 20 bebe señor mío y se dio prisa a bajar a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber y cuando acabó de darle de beber mire lo que le dijo también para tus camellos sacaré agua pero no solamente les daré agua a tus camellos les daré agua hasta que acaben de beber y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para alguien pensó que tenía como 50 sirvientas ayudándole no ella iba se regresaba sacaba del pozo no había máquinas no había no ella con su cántaro un cántaro iba sacaba del pozo y después de haber sacado regresaba para darle de comer a la pila aquí está otra vez y seguía y lo hacía y cuánta hago usted cree que esta mujer Rebeca sacó esta joven sacó del pozo bueno la biblia dice que el criado tenía 10 camellos usted sabe cuánto toma un camello un camello normalmente podía tomar 30 galones de aguas 30 galones de aguas parece al pozole que usted hizo para el picnic de la iglesia sabe lo que esta joven estaba haciendo esta joven duró horas y horas sólo le habían pedido agua para él y para ellos pero ella no sólo le ofreció agua a ellos sino también a sus camellos porque en ella estaba el espíritu de arete virtud más ese es el espíritu de la excelencia ya sea en el trabajo en tu vida personal en tu iglesia en tu grupo pequeño tú debes desarrollar el espíritu de excelencia de virtud el espíritu de virtud en el libro de efesios libro de efesios donde perdón el libro de primera de tesalonicense donde leí mi texto mire lo que dijo el apóstol pablo les dice por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el señor jesús esta es una iglesia nueva tesalonicenses para este tiempo era una iglesia nuevecita pero el dice que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a dios así abundéis más y más le estaba diciendo you're doing really good de la manera que lo estás haciendo así como te enseñamos de esa manera has seguido que bien lo estás haciendo pero no te pares no te estanques queremos que abundes más y más esta no era una iglesia mala no mire hermanos en en el capítulo 1 2 el 3 sobresalieron en las tres métricas por las cuales Pablo midió la salud de cada iglesia y cuáles eran esas métricas fe esperanza y amor algunas iglesias le faltaba fe algunas iglesias les faltaba esperanza algunas iglesias como corinto les faltaba amor pero sabe que dice Pablo para esta iglesia dice damos siempre gracias a Dios el capítulo 1 verso 2 y 3 por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones acordándonos siempre sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe ahí está la fe del trabajo de vuestro amor ahí está el amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo es decir ustedes son una preciosa iglesia una buena iglesia tienen fe amor y esperanza en el capítulo 2 y el verso 13 le dice por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros la recibiste no como palabra de hombre sino según es en verdad la palabra de Dios tienen respeto y temor a Dios en el verso 14 vosotros hermanos viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea ustedes aprendieron a vivir como las demás iglesias y especialmente la de Judea en la condición que estuvieron ellos ustedes también lo hicieron así como ellos y después en el verso 6 y 7 del capítulo 1 les dijo vosotros viniste a ser imitadores nuestros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo que da el Espíritu Santo verso 7 de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes era una iglesia ejemplar pero Pablo le dice hazme un favor no es que lo estás haciendo mal lo estás haciendo bien pero quiero que abundes más y más todavía todavía lo puedes hacer mejor todavía hay más que puedes hacer no te estanques no seas ocioso no 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 termines tu carrera no no lo has alcanzado y eso es lo que vengo a predicarle no lo has alcanzado hermano agarra este seminario pero regresa al próximo ven de nuevo escucha más estudia más aprende más haz más trabaja más predica más invita más trabaja porque sólo lo que hagas para el señor tiene propósito eternal levante sus manos en todo este lugar y diga señor dame más señor yo quiero hacer más señor yo quiero trabajar más dame virtud dame virtud yo quiero hacer más de lo que estoy haciendo señor estoy estancado en algunas áreas pero ayúdame a hacer más este altar está abierto en esta noche y si alguien aquí está diciendo sabe que yo sé que estoy haciendo más o menos pero yo quiero hacer más para Dios yo quiero trabajar más para Dios yo quiero predicar más fuerte yo quiero darle todo lo que tengo al señor hoy en día es oportunidad